visitando una pieza de azul que viene desde portugal a refarte esa belleza nada más que dice es muy fea la pared está muy porosa entonces él nos ocupó una lisa ocupó una lisa pero se reforó una así está muy chida su pieza desde portugal para méxico azul que no se había hecho de una bandeja me iba al compa norve vamos a armar una colaboración con él vamos a pintar nuestro segundo mural aquí en playa capán y ese es el spot está hasta chingo entonces quédense a verla la nueva intervención y sigan a nuestro compita que fue quien por él estamos aquí junto con su equipo entonces disfruten de este nuevo vídeo que tu papá dame y no Che gordo Me viene Norberto, que está colaborando con nosotros Nuestro compa Eder, que se está rifando unas fotos Y estamos comiendo Pues déjamelo ahí, después de tu... Taquitos Aquí ese pendejo del sure Se les pone a este barrio ya Mi compa Eder, perdón Y nuestro mural al fondo Un tonchito Oye güey ¿Viste? No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adán García. Gracias. 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 Vamos a brindarles un fuerte aplauso, por favor, pero que se escuche fuerte. Realmente lo merecen. Son ellos los que están perpetuando la tradición de Tlayacapan, la tradición de nuestro pueblo. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y bien, la banda Tlayacapan, Rígido, Santa María, me dieron aquí un documento. Santa María, aquella creadora de los zonas del chinelo, la tradicional banda Santa María. Adelante, señores. Un aplauso, pero que se escuche fuerte. Adelante, Rígido. Adelante, Rígido, Santa María. Adelante, Rígido, Santa María. Adelante, Rígido, Santa María. Adelante, Rígido, Santa María. ¡Vaya! Todos los artistas que nos espalgan aquí, en esta actividad que hicieron partícipes, despidemos desde el campo todos los artistas, todos los moralistas ¡Juéganse a brincar! ¡Esta es la actividad! ¡Inconvencionar la vela! ¡Vamos a bailar! ¡Oh! ¡Muchinelo! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Muchinelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es la tradición mexicana! ¡Esta es la tradición de Atoyacapa! ¡Todo aquel que no tiene sangre en las venas no se para a brincar! ¡El brinco del chinelo! ¡Esto son los tonos originales! ¡Esto son los tonos originales! ¡Energana! ¡Echele gallo! ¡Echele gallo! ¡Echele gallo! ¡Muchas gracias a todos aquellos que participaron en esto! ¡Muchas gracias a todos aquellos que participaron en esto! ¡Ahorita lo que están haciendo es algo ilegal! ¡Vamos! ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Muchas gracias a todos!